¡Feliz día! Hoy realizaremos 6 ejercicios que puedes hacer en casa como pausa activa después de teletrabajo. Veamos. Primer ejercicio. Inclinar lentamente la cabeza hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Bajar el mentón hacia el pecho. 1, 2, 3, 4, 5. Segundo ejercicio. Inclinar lateralmente la cabeza a derecha e izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tercer ejercicio. Girar lentamente la cabeza a derecha e izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cuarto ejercicio. Subir los hombros con los brazos caídos a lo largo del cuerpo. 1, 2, 3, 4, 5. Bajar los hombros. 1, 2, 3, 4, 5. Quinto ejercicio. Manos en la nuca y espalda recta. Flexionar lateralmente la cintura y dejar caer los brazos derecho e izquierdo de forma alternativa. Sexto ejercicio. Brazos a la altura del pecho con los codos flexionados y un antebrazo sobre el otro. Dirigir al máximo los codos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Vuelta a la posición de partida del otro lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Con estos ejercicios ayudarás a disminuir el dolor del cuello y parte de la espalda. Muchas gracias. 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 Gracias.